... Maxi, ¿qué tal? El gusto de compartir este momento de la mañana, 10 de la mañana con 8 minutos en vivo desde Campo Marú. Obviamente, Universitario de Deportes ha continuado con las prácticas, concentraron ayer, siguieron con la concentración en el hotel de Magdalena donde suele justamente hacerlo el conjunto crema y temprano han venido a practicar. Estamos con Javier Núñez, los titulares, los que jugaron ayer, obviamente, han hecho trabajos más suaves y Javier Núñez ingresó ayer en el segundo tiempo en el partido contra Sporting Cristal. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Hoy en qué consistieron los trabajos? La verdad, hoy fue un rato de fútbol porque el partido es el sábado y, bueno, yo creo que algunos van a tener la oportunidad de jugar en ese partido. O sea, digamos, los que tuvieron más minutos prácticamente suaves, sí, sí, tú el trabajo, los que no jugaron, digamos, más fuerte. Sí, sí, los que jugaron entrenaron en el hotel hoy y los que no tuvieron minutos vinimos a hacer un rato de fútbol. En tu caso, que ingresaste al partido por Guastavino, ¿cuál fue la indicación que te dio Pedro Troglio en esos momentos y, de repente, fortalecer el tema de la marca? Sí, me dijo que entre a marcar porque es lo que nos faltaba, ¿no? Cristal empezó a tenerla y creo que nosotros teníamos el partido en nuestras manos y al final se nos fue. ¿Qué crees que pasó en esa última jugada, tanto en los descuentos ya de Sporting Cristal? Sí, yo creo que fue una desconcentración, creo que no nos hablamos atrás, pero, bueno, son cosas que pasan en el fútbol y, bueno, nosotros estamos pensando en lo que viene más adelante y yo sé que esto va a ser positivo para nosotros y de esta vamos a salir porque este campeonato es nuestro, ¿no? El partido en sí, con mucho ida y vuelta, era la característica, lo que se preveía, pero ya cuando llega el gol de la U, un tanto que el libreto de crema era contraatacar. Sí, porque Cristal empezó a tenerla, yo creo que ese es el juego ahora de ellos, nosotros pudimos anotar el primer gol, creo que nos faltó un poco tener más el balón y, bueno, como te digo, son cosas que pasan en el fútbol y al final, lamentablemente, nos empataron, ¿no? Claro, es verdad, son situaciones que se dan, la U tuvo la opción de hacer el segundo en varios de esos contraataques porque Quintero estaba muy rápido por derecha, Gómez por izquierda, Rengifo que la retenía, o sea, llegaba el 2 a 0 y la idea de ustedes era, obviamente, que ya no les empataban si llegaba el segundo. Sí, tuvimos muchas oportunidades para poder anotar el segundo gol, son cosas que nosotros teníamos que aprovechar, lamentablemente no lo hicimos y, bueno, al último, una desconcentración nos trajo el empate, ¿no? Entre ustedes que han conversado, tú dices que este campeonato es nuestro, van a seguir luchando, obviamente, pero en puntaje, si se dan algunos resultados hoy, hay equipos que se alejarían de la U cinco puntos, ya la situación se tornaría un poco complicada, es cierto que quedan tres fechas, pero ¿qué dialogan entre ustedes al respecto? O ayer en el vestuario, aunque no hubo mucho diálogo, Troglio me contaba que se quedaron en silencio muchos minutos, explicándose lo que había sucedido. Sí, sí, nosotros no podíamos creer lo que había pasado, teníamos el partido ahí, era nuestro, pero bueno, nada, nosotros vamos a seguir, quedan nueve puntos por jugar, yo creo que nosotros vamos a sacar esos nueve puntos que vienen, hay que seguir trabajando para eso, y bueno, ojalá los resultados se nos puedan dar, pero bueno, nosotros estamos mentalizados en que podemos llegar y poder obtener el campeonato. A Yacucho, el sábado, ocho de la noche en el Estadio Monumental, en calidad de locales, en la teoría, digamos, a priori, uno diría a la U tendría que ganarle a Yacucho, pero muchas veces estos equipos que ya no tienen chance son los más complicados. Sí, equipos que vienen a jugar contra la U siempre son complicados, pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a obtener los tres puntos que necesitamos. Y luego, ¿qué te parece el Ficcio? Luego van a Cajamarca para jugar contra UTC y la U sierra de locales, ustedes contra Cantolao. Sí, como te digo, nos quedan tres finales, yo creo que estos tres partidos tenemos que ganarlos sí o sí. Nosotros estamos mentalizados en el partido del sábado y de ahí lo que venga, pero igual nosotros estamos trabajando para eso porque tenemos que sacar tres puntos aquí en Cajamarca, en donde nos toque. ¿Todos bien terminaron? ¿No hablaba de control? ¿No hay lesionados, digamos, en el conjunto crema? No, no, todos están bien, todos están aptos para el partido del fin de semana. En tu caso, Javier, ¿qué me dices con respecto a esta posibilidad de estar en la U y tener continuidad? Te repites, más que en municipal, el año pasado, ¿no? Has llegado a la U, le agradaste con tu juego a Chale, lo propio con control, y como que tus características encajaron en el nuevo estilo de la U con Pedro Troglio, de mucha agresividad de marca por tu juventud, tu rapidez, tienes esas características, pero la lucha es constante, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, ayer arrancan Arquímedes Figuera, Romero, Guastavino, en otros partidos has arrancado Arquímedes Figuera, tú, Emanuel Paukar, y así sucesivamente. O sea, hay como seis jugadores que están ahí rotando en esa volante, en el 4-3-3 de Troglio, está disputadísimo. Sí, como cuando llegó el profe dijo que iba a necesitar de todos, yo creo que todos están preparados para lo que viene, y bueno, agradecido también porque gracias a él tuve, o sea, las oportunidades de poder jugar, y bueno, demostré que puedo estar ahí, y bueno, como te digo, hay muchos compañeros, la cual hay muchos en nuestros puestos, yo creo que hay que seguir trabajando para poder ganarse un puesto en el once, ¿no? Y a tu edad, lo que quieres es jugar, continuidad, acuérdate, en Muni jugabas por fuera, ¿no? Otro chip, ahora estás jugando de volante interno. Sí, como te digo, o sea, yo estoy acomodado a los dos puestos, ya he jugado en los dos, pero bueno, gracias a Dios me pude acoplar de volante interno, y bueno, vengo haciendo las cosas bien, hay que seguir trabajando nomás. ¿Hasta cuándo contrato con la U? Bueno, este es el último año que tengo aquí en la U. Es probable que venga la renovación ya en los próximos meses. Sí, bueno, ojalá, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Listo, mañana, acá en Campo Amarú, en la mañana? Sí, mañana entrenamos aquí igual. Javier, como siempre, muy amable. No, gracias a ti. Gracias, muy bien. Gracias.